Recuerdo la prisa Para mis brazos como cambia el tiempo Lo llevaron mil kilómetros sur de mi tolerancia Con su arrogancia él quiso escaparse Con cualquiera el peor motel por la carretera Acuestas con mi vida entera Yo quise escaparme Por no quedarme sola aquí En un mar de lágrimas Más como recordarlo ahora No soy una señora Conducta excelente, ejemplo de virtuosidad No soy una señora Y a cambio de nada robarme toda mi libertad Las mil y una noches de tertulia sin final Y recoger escombros de sus amigos de insonio Más que terrible fatiga Tener que volver a empezar Con mi desventura Y con sus aventuras Yo quise escaparme Desplegar mis alas y volar Sin un rumbo fijo Más como recordarlo ahora No soy una señora Conducta excelente, ejemplo de virtuosidad No soy una señora Y a cambio de nada robarme toda mi libertad No soy una señora Con alas cortadas y muchas ganas de volar No soy una señora Conducta excelente, ejemplo de virtuosidad No soy una señora Y a cambio de nada robarme toda mi libertad No soy una señora Con alas cortadas y muchas ganas de volar No soy una señora No soy una señora Conducta excelente, ejemplo de virtuosidad No soy una señora Y a cambio de nada robarme toda mi libertad No soy una señora No soy una señora No soy una señora No soy una señora Gracias.